Hola con todos, este viernes 31 de mayo a las 3 de la tarde se va a llevar a cabo el partido entre Carlos Amanuchi y Comerciantes Unidos, correspondiente a la segunda fecha de la fase regional Zona Norte del Tornado de Reservas 2024. El escenario es en el complejo deportivo UPAO, ubicado en Trujillo, La Libertad. Esperemos de que haga un excelente partido y que gane el mejor. Mucha suerte para ambos equipos reservistas. Muchas gracias.